¡Oye! ¡Oye! ¡No las díselo! ¡Ahora! ¡Y dónde será la noche de Monsalera! ¡Vamos todos! ¡Acelos! ¡Y ahora sí nos arriba! ¡Vamos, órganos! ¡Aquí a vos todos! Tengo una chiquita bonita, preciosa, tu mirita, será la santa. ¡Ahora, ahora! ¡Lizelo! Ella es mi adoración, mi vida, la quiero, no lo juro. Ella es mi adoración, mi vida, la quiero, no lo juro. Todas las noches me suelto, salida, me detengo. En mi brazo tiene una flor, mi hermosura. ¡Lecantemos, recantemos! Todas las noches me suelto, salida, que me detengo en mi brazo, con temblor, tu hermosura. ¿Y dónde será la mujer esa era? Al despertarme, Sarita, te llamo, te luzco, en mi vista. ¡Caredona, Saritas! ¡Solo me encuentro con tu pala, vive con tu pala! ¡Ay, hola! A ver, ¿dónde está la Sarita de Perú? ¡Vaya! Arriba las manitas, ahí. ¡Vaya, besan las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Dando al fondo! ¡Vaya, tú, igas! ¡Salud, salud! ¡Sirve, peguero, sirve, peguero! ¡Salud, peguero! ¡Salud, peguero! ¡Salud, hermano! ¡Sirve, peguero! ¡Sirve, peguero, sirve, peguero! ¡Oiga! ¡Braso! ¿Dónde están los varones? ¡Al fondo, al fondo, a los varones, a veras! ¡Una chivina bonita, preciosa, muy linda, se la danza linda! ¡Legantamos, llegantamos! ¡Legantamos! ¡Ahora! 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 ¡No tengo un gran timento, bonita, preciosa, muy linda, se la danza linda! ¡Ese no, ense no! Ella es mi adoración, vivirla, la quiero por un lugar Ella es mi adoración, vivirla, la quiero por un lugar Hoy no estoy aquí, hoy no me voy bien Voy a ser lo bailando, no me voy bien Hoy no estoy aquí, hoy no estoy aquí Voy a ser lo bailando, no me voy bien Díselo, díselo 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 Hoy no estoy aquí, mañana Hoy no estoy aquí Mañana, ¿por dónde estaré? ¿Dónde estaré? ¿Será el norte? ¿Será el nacer? Hoy no se alisaría, ¿no? Hoy no estoy aquí Mañana Solo Dios sabe Esa es verdad Salud, mi hermano, por eso Y las cervecinas al río, señores Salud, salud Síguete lleno, síguete lleno Y sigue la escalona Esto Gracias a ti Eso Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Y le ganamos Y lo ganamos Pasando Con el río ¡Gracias! 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 ¿Quién será? ¿Quién será mi nortellita? ¿Quién será mi surrellita? ¿Quién será mi chanam? ¿Quién será? ¿Quién será esa chiquilla? ¿Quién será una gato marquina? ¿Quién será una gira valena? ¿Una bocollina? ¿Una gara marquina? ¿Quién será la gara marquina? ¿Quién será mi marquina? ¿Quién será? ¡Oye, Celia! ¿Dónde están las cervecinas? ¡Arriba, señores! ¡Salud, salud! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Ahora, ahora! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Levantemos su mamita! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere pasarse conmigo? ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere pasarse conmigo? 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 Sabes que en mi corazón es tuyo. Sin embargo, como me lastima. Yo creo que en la presencia entiende tu alquil. Yo sab hezorbo y mi corazón es tuyo. Sin embargo, como me lastima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!